...un inseguridad... ...un inseguridad... ...un inseguridad... ...un inseguridad... ...nuestras clases normalmente comienzan con una entrada en calor... ...una parte física, que ese físico puede durar entre 30 y 40 minutos... ...no hay nada específico, hay mucho por hacer y se hace de todo... ...se hacen trabajos de fuerza, de potencia, de resistencia... ...gente que busca partnerquinos, gente que busca flexibilidad... ...gente que busca seguridad... ...gente que busca la posibilidad de encontrar un lugar donde sentirse cómodo... ...el cambio que se produce tanto en la parte emocional como en la parte física.